La Academia Abriendo Caminos llevará a cabo este viernes 27 de noviembre el Festival de Danza Urbana y Tropical. En total se contará con la participación de 250 bailarines de varias instituciones, entre ellas Casa Espiral, Liceo Técnico Profesional de General Viejo, la Escuela de Pedregoso, el Grupo Obrío, el Grupo Catuir, entre otros. Tiene un grupo de 25 bailarines del Grupo Mistus, tenemos la participación de Rhythm, la participación de Casa Espiral, de varias escuelas y colegios también de acá del Cantón. Esta academia tiene más de 10 años de preparar a sus estudiantes para la presentación, donde participan niños desde los 3 años hasta adultos en diversos géneros. Bueno, vamos a tener danza contemporánea, vamos a tener rock and roll, música pop, hip hop, latino, salsa, cumbia, merengue, bachata, bollywood. Hay diversas actividades para todos los gustos. El proceso de ensayos es bastante arduo, solo para el festival se preparan durante 6 meses, sin embargo es un sacrificio que vale la pena. Bueno, ha sido muy lindo principalmente para nosotros como padres, familia, porque lo disfrutamos mucho y compartimos con los compañeros y ellas, es la pasión de ellos. Entonces nosotros como padres los apoyamos en lo que a ellos les gusta y nos hace sentir muy orgullosos de ellos. En esta ocasión se presentará un grupo de niñas quienes harán su primera participación en hip hop y dicen sentirse muy contentas. ¿Qué es lo que más te gusta? El baile. ¿Y disfrutas cada ensayo? Sí. ¿Y es la primera vez que te vas a presentar con el grupo? No, como la tercera. ¿Y qué se siente cada vez que vas a estar en una presentación? Nervias tengo. Estamos ensayando mucho para sacar lo mejor. ¿Te gusta todo lo que es la parte del baile? Sí, es bonito. ¿Por qué? Y compartir con las compañeras. ¿Qué es lo que más te gusta? Bailar. ¿Y por qué? Porque es muy divertido y es muy recreativo. ¿Y qué esperas de la presentación de mañana? ¿Qué sientes? Que sea muy bonita. Dicha actividad se llevará a cabo en el gimnasio del Polideportivo de Pérez Celedón a partir de las 7 de la noche. La entrada tiene un costo de 2.000 colones en preventa y 3.000 colones el día del evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!